Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche. Junio 1944. Junio 1944. Junio 1945. Atención. Peligro de muerte. ¡Gracias! Ya está. El resto ya ha salido. ¡Ayúdanos! ¿Qué ocurre? ¡Oh, mierda! Es el generador. ¡Vamos! ¡Vamos! El Búnker. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuatro meses después, las divisiones alemanas se enfrentan al avance de las fuerzas aliadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Frontera germano-belga! ¡Abran la puerta! ¡Frontera germano-belga! 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 ¡Frontera germano-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-belga-bel ¡Vamos! ¡Seguid agachados! ¡Vamos en la puerta! ¡Por el otro lado! ¡Fúbreme! ¡Abrid fuego! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ferrer! ¿Dónde están los otros? A ver si lo adivinas. ¡Hairich! ¿Quién está contigo? Eber y Bauman, señor. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No disparéis! ¿Está usted al mando? Sí, señor. Soldado Bayer, señor. Bauman. ¿Ha llamado a comandancia? Sí, señor. Nos han cubierto muy tarde. Dios. Tiene mal aspecto. ¿Tienen algún arma más? Hay una ametralladora al otro lado del pasillo, señor. Pero nadie que la maneje. Está bien. Hablaré con comandancia. Mientras tanto, disparen a todo lo que se mueva. Sí, señor. ¿Cuándo habéis llegado aquí? Poco antes que ustedes. Huisteis de la línea de fuego. Les buscamos. Abre la ventilación. Deja que te vea. Ocúpate de él, ¿quieres? ¿Cuántos americanos había en la emboscada? No lo sé. Estaban por todas partes. Yo solo conté dos o tres francotiradores y una ametralladora. Eran muchos más. Bauman, ven un momento. Si no nos hubiéramos separado, habríamos podido acabar con ellos. Nos habrían matado. Había diez o doce hombres, como mucho. ¿Y quién sabe cuántos más venían por detrás? De acuerdo. ¿Qué quieres decir? ¿Los viste? No, yo no los vi, pero... ¿Entonces? No empieces, Schenke. Nos retiramos. Yo no vi a nadie más. ¿Cómo crees que salimos de allí? ¿Quién demonios vio a todos esos americanos? Krupp quiere que vayas. Por favor. ¿Sabes que salimos de allí? ¡Gracias! ¡Shenke! ¡Vamos a vigilar la entrada! Me saca de quicio. Estamos en estado de sitio. Krupp quiere una rotación. Cada tres horas. ¿Engels está aquí? No. ¿Qué es este lugar? Un búnker. ¿Estás bien? Sí. Pero la situación es crítica. No, no lo sé, pero... Sí. Sí. Muy bien, señor. Están todos en el frente. No enviarán refuerzos. Tendremos que aguantar. ¿Aguantar con qué? No saben que tenemos poca munición. Esta vez no tendrán el factor sorpresa. No lo necesitan si viene una columna blindada por nosotros. ¿De dónde viene esa columna blindada? ¡Oh, vamos! ¡Del mismo sitio que la otra vez! No sabemos qué está pasando en el frente. Comandancia cree que la emboscada pudo provocarla a una unidad infiltrada. ¿Y tú qué opinas, Bauman? Los vi. Estaban allí. Teniente, los americanos saben que no tenemos munición. Y sin munición no hay forma de evitar que nos rodeen. ¿Y qué? No entrarán a menos que uno de nosotros les abra la puerta. Evert tiene razón. Sin munición no resistiremos. Yo digo que no atacarán. ¿Por qué? Usted vio cómo nos disparaban, teniente. No hacían su trabajo. Querían convertirse en héroes. Y si entran aquí no creo que nos hagan prisioneros. Bueno. Estamos rodeados y casi no tenemos munición. ¿Qué opciones nos quedan exactamente, señor? ¿Y los túneles? Están al otro lado de la puerta. ¿Qué hay dentro? Solo hay ratas. Me refiero a para qué son. Para almacenar municiones. Pero no los acabaron. ¿Por qué? No lo sé. Por los derrumbamientos. No son seguros. ¿Usted ha entrado? Solo unos metros. Se puede entrar desde la colina. Lo vi desde afuera. ¿Cree que hay munición ahí? No he llegado muy lejos. Ya os he dicho que no son seguros. Echaré un vistazo. No. ¿Por qué no? Debemos quedarnos aquí. Sí, pero... Nos quedaremos aquí hasta que nos lo ordenen. Y tú aún estás de guardia. Asegura esta puerta. Sí, señor. Déjame echar un vistazo. ¿Me has oído, al teniente? Sí, ¿y qué? Hemos perdido la mitad de nuestros hombres. Debemos permanecer unidos. ¿De acuerdo? Déjame echar un vistazo. Gracias. Oye. ¿Qué pasa con el viejo? No debería estar aquí en su estado. Nosotros tampoco. Oye. No le hagas caso a Shenke. Siempre intenta demostrar algo. ¿Sabes lo que dijo el otro día? Que no le admitieron en las SS. Porque no es puro. Siempre se está metiendo en problemas. Moriremos por su culpa. Hace tiempo que lo sabemos. Yo estaba cagado de miedo allí atrás. Ojalá hubiera hecho lo mismo que vosotros. ¿Qué quieres decir? Ya sabes, salir de allí mientras tuviera ocasión. No los habrían cagado si no planeaban utilizarlos. Bueno, yo os he contado lo que sé. Toma, bebe. Ya te he dicho que no bebo. Creo que sabes más de lo que dices. Shenke. Tranquílzate. ¿Tú no sientes curiosidad por esos túneles? Olvida de los túneles. Ya tenemos bastantes problemas. Gracias. Oiga. ¿Dónde se hizo eso? En... En el frente. Hace tiempo. Metralla. ¿Y tú, soldado? ¿Tienes heridas de guerra? Cuéntanos algo del colegio. No te preocupes. Esta guerra no durará mucho más. Dentro de poco estarás contando historias. Ya sé una historia. Sé lo que pasó en los túneles. Adelante. Es solo un rumor, pero... Hubo una especie de... sublevación... de los esclavos que construyeron los túneles. Tuvieron que parar... Yo os contaré lo que pasó. Pero no os riéis de mí cuando lo haga. Le escuchamos. El cuerpo de cadetes cerró este lugar porque... no estaban bien aquí. Nadie está bien aquí. Y las leyendas populares de la zona no ayudan mucho. ¿De qué está hablando? La gente de por aquí conoce... historias inquietantes sobre este lugar. Él lo sabe. Él lo sabe. Solían quemar brujas aquí. ¿Por qué? Porque este lugar es peor que el infierno. pasó durante la plaga se extendía por todo el continente. El pueblo quedó aislado y creían que estaban a salvo. Pero no tenían escapatoria. La enfermedad empezó a extenderse por toda la región como un fuego salvaje. Un día... Un día llegó al pueblo un extraño. Decían que era sacerdote. Pero si lo era, debía ser un sacerdote del infierno. No. No. Quizá... Era la muerte en persona. consiguió que toda la gente del pueblo se enfrentara. Que se convirtieran en enemigos. No tardó mucho. Se ofreció para librarles de la plaga que les corruía. Y todo el mundo le escuchó. Una... Noche de verano. Llegó a la gente del pueblo hasta el delirio. Ayudado por la multitud. Consiguió sacar a todos los enfermos de sus casas. Los persiguieron hasta este bosque. Los cazaron como a perros. Y cuando al final cayeron al suero desfallecidos. Los mataron brutalmente. Los golpearon. Los aporrearon y los acuchillaron. Cuando terminaron. Sepultaron esos cuerpos infectados por la peste en una enorme fosa. Pero parece que no todos estaban muertos cuando la atamparon. ¿Qué le pasa? No se preocupe, abuelo. No tiene mucho aguante. De todas formas, si eso es lo mejor que puede contar, escuche esto. Bien. Fue a la vuelta de Rusia. Cuando llegamos a Polonia. A una ciudad pequeña. Música Música ¿Aún están ahí fuera? Están por todas partes. ¿Estamos rodeados? No creo que vayan a intentar nada. Pero podrían entrar si de verdad quisieran. Seguramente no son suficientes para intentarlo. ¿Sabes lo que les hacen a las tropas de élite? Para ellos nosotros no somos más que un kirchner. Escucha. Kruisman, cálmate. ¿Vale? En este sitio ocurre algo. Hay algo aquí que no está bien. ¿Aún no te has dado cuenta, verdad? ¿Y qué es? Los otros han muerto. Solo quedamos... Solo quedamos nosotros. Duerme un poco. Todavía estás conmocionado. Que Dios nos ayude. Bien. No te has dado cuenta, 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 no te has dado cuenta. No te has dado cuenta, 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 no te has dado cuenta. ¡Gracias! 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 Es que nunca duermen. No, 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 no. 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 ¿Quién está de guardia? Frank Haidrich y yo. Toca cambio de turno. ¿Y dónde se han metido? Supongo que deben haber entrado en los túneles. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Toca cambio de guardia. ¿Qué pasa? Vamos, deprisa. Han desertado. Eso no lo sabemos. ¿Y qué crees que hacen? Están buscando la salida. Quiero que los traigáis. Bien. Ve con Heidrich. Está herido. Iré yo. A menos que desconfíes de que vuelva. No tardéis. Dios, esto apesta. No hay buena ventilación. El nitrato gotea a través del hormigón. Este sitio no está bien acabado. Yo iré por aquí. ¿Nos separamos? Tienes miedo a la oscuridad. Cubriremos más terreno por ahí. Vamos. No los encontraremos. He encontrado esto en el túnel de acceso, antes de despertaros. Es de Krushman. Si Krupp se entera de que ha desertado Mandarash, en que trasé el Pauman. No pienso decirle nada. Bien. Nos vemos aquí en diez minutos. ¿Qué hace ahí? Últimamente ha estado deambulando por esos túneles. ¿Por qué lo hace? No lo sé. Nunca está demasiado rato, como mucho una o dos horas. A veces se desolenta. Seguro que no. Sea como sea, le ha enseñado la salida a Krushman. No lo creo, señor. ¿Por qué? No dejaría que nadie le acompañara, señor. Siempre me dice que me mantenga alejado. Es como si le pertenecieran. Por eso intenta gustarnos con leyendas, para que no entremos. Puede ser. A veces se comporta... como si... Cominúa. Como si hubiera algo ahí dentro, que no quiere que yo vea. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Shit. Shit. Mi linterna no funciona. ¿Dónde está él? No lo sé, estaba a oscuras. No funciona. Supongo que no habrás encontrado a Troisman. Este sitio es enorme, señor. Y tenemos cosas más importantes de que... ¿Cómo qué? Los americanos. ¿Aquí dentro? Puede ser, señor. Podrían haber entrado por la colina. ¿Has visto algo? No. Ha oído cosas. Shh. ¡Alto! Así que los americanos. ¿Dónde está Kroisman? Baja, estáis juntos. ¿Dónde está? Yo no he bajado con nadie, señor. Quiero saber qué ha pasado exactamente. Pero, si no ha pasado nada. Silencio. Mis manos. ¡El búnker! Quédese aquí. Vigile los túneles. No hay nadie. No hay nadie. ¡No te imparen! ¿Qué demonios haces? ¿A quién le disparas? Dios. Estaban ahí. Pensé que intentaban entrar. ¡Alcalmate! Tranquilo. Ya se ha marchado. Está bien. Enhorabuena. Habéis desperdiciado las municiones. ¡Los hemos visto! ¿Y por qué no les habéis dado? ¡Mira! ¡Y los cuerpos! Me lo hubiera esperado de un novato, pero de ti, Shevke. Deberías dejar esas pastillas. Frank también ha visto algo, señor. No creo que se lo invente. Nos han probado. Para saber qué tenemos. Cállate, Bauman. ¿Qué nos queda ahora? La munición y las granadas que tenga cada uno. Queda algo para el cañón. ¡Eso no sirve para nada, idiota! No hay línea. El cable del teléfono debe estar enterrado. Probablemente sigue el recorrido de los túneles. Y ya sabéis lo que eso significa. Muy bien. Supongamos que están en los túneles. Debemos controlar todo el complejo, no solo el búnker. Así podremos echarlos. ¿Con qué, Shevke? Con nuestras propias manos, si hace falta. Si fueran muchos, ya habrían intentado asaltarnos. Debe ser un número manejable. ¿Y qué pasa con Kreuzman y Eber? Estén donde estén, tendremos que olvidarles. ¡Qué gran corazón! ¡Tú cierra el pico, cobarde! Ya has tenido la oportunidad de encontrarles, pero has preferido esconderte en la oscuridad. Si buscas pelea, Shevke, no me vas a encontrar. ¿Cuándo te darás cuenta de que no estoy luchando en la misma guerra que tú? Eso es lo que tú crees. No podemos dejar los túneles al enemigo. ¿Usted conoce la distribución? ¿Hay algún sitio donde se pueda colocar una trampa? El lugar en sí es una trampa. Déjalo, no tiene ni idea. Sea lo que sea, podremos con ello. Bien. Si están dentro, se habrán colado por la otra entrada. La aseguraremos, pero al menor obstáculo, volveremos aquí. Mi mando se limita al búnker. Esto promete. ¿Es para que ellos se queden fuera? Aprende rápido. Déjame entrar con vosotros. No. Por favor. He dicho que no. Quiero a alguien aquí de confianza. Tú tienes agallas y espíritu de lucha. Todo tuyo, chico. Vigílame al viejo. Sí, señor. Sí. Nosotros iremos a la entrada. Vosotros buscan munición. Si le parece bien, soldado. Cierra el pico, Shenke. Recuerda que si veis dos flashes de linterna, somos nosotros. ¿Por qué el teniente no controla a Shenke? Shenke es incontrolable. ¿Por qué dejas que ese cabrón se ría siempre de ti? ¿Qué quieres que haga? Para empezar, podrías contarle lo que pasó realmente en la emboscada. ¿Por qué? Vamos, Ana. A veces pienso que te gusta que te odien. ¿Por qué no vigila el frente? ¿Para qué? ¿No se ve nada ahí? Nos han dejado al mando y somos los responsables. Oye, ellos ya nos han causado muchos problemas. ¿Por qué? Estábamos bien hasta ahora. Si los yanquis atacan, que se apachen solos. Estoy cansado. Vi cómo mataban a mi compañero hace 25 años. Oye, no puede rendirse ahora. Tenemos que estar alerta. Por lo menos hasta que vuelvan. El peligro ni siquiera está afuera. Está en los túneles. ¿De qué está hablando? Berna me lo dijo. ¿Berna? Mi hijo. Su hijo está muerto. Usted dijo que murió en Normandía. No me mires así, chico. Te estoy diciendo que mi hijo habla conmigo. No, no es verdad. Se está confundiendo. Míreme. Míreme. Su hijo está muerto. Se fue. Piensas que soy un viejo chalado. Como todos. Pero en esos malditos túneles ocurre algo, Linus. Te hacen ver cosas. Hacer cosas. Ahí dentro. Berna habla conmigo. Aunque hoy ha sido diferente. Hoy, cuando ha venido a verme, los otros le acompañaban. Sí. O... Y a alguien que viene. Sí. O... 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 No Es increíble. Artillería pesada. No nos sirve. Continuemos. ¿Y dejársela al enemigo? Ya nos ocuparemos luego. Cúbramela. 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 Están selladas. Nadie ha entrado por aquí. Pero hay alguien fuera. Mientras no estén dentro. Debe haber otra entrada en algún lugar. Un pozo. O quizá un respiradero. Vamos a esperar a los otros, Shenke. Ya se habrán rendido. Yo me resisto a pensar que aquí hay alguien más que nosotros. Shenke. Es Shenke. Parece que se han apuñalado. Está muerto. Dios. ¿Usted qué cree, teniente? Esto está así por algo. Tenemos que entrar. Bien. Comprobadlo. Yo os cubriré. Alguien ha estado aquí antes. No, no, no. 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 Dios mío, los apestados. Mairus tenía razón. ¿Crees que él la tiene? No es posible, no después de tantos años. Esto es horrible, está lleno de ratas. Vámonos. Espera. Ahí. Es cruz, mamá. No, 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 no. Croisman, ¿qué le han hecho? Croisman. Está muerto. Están, están aquí, han vuelto, han vuelto. Está lleno de sangre. Sí, pero no es suya. Sí, me han dicho que ellos... Croisman, ¿a quién mataron? ¿Te refieres a Engels? Venga. Tranquilo, amigo. Ya está, ya está. Ya está. Está activado. Ah, ah, ah. Larguémonos No, 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 no ¡No! ¡No! Aún vive. ¡No juegan con nosotros! ¡No juegan con nosotros! ¡No juegan con nosotros! Están ahí. ¿Pero qué haces? ¡No dejaré la munición! ¡Ya no hay tiempo para eso! ¡Venga, vámonos! ¡No tenemos que detenerles! Pues lo haré yo. ¡Tú harás lo que yo te ordene! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? Tenemos que volver a la punta No, no, no. No, no. ¡Linus, no seas tonto! Tu tarea se limita solo al búnker ¡No puedes ayudarles! ¡Oh, demonios! ¿Por qué nunca escucháis lo que os dice el viejo? ¡No lo hagas! Sí, de acuerdo Ve a que te maten ¿Para qué? ¿Berna? ¿Berna? ¿Qué está pasando? He intentado detenerles Pero no han querido escucharme Y entonces yo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Dios mío Todo lo que está pasando Ha sido culpa mía ¡Para qué está pasando! ¡Eso! ¡Para qué está pasando! ¡Señor! ¡Para qué está pasando! ¡Mierda! ¡Mairos! ¡Mairos, ámbrenos! ¡Mierda! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Oímos disparos. Vine a ayudar. ¿Qué pasa con la vigilancia? Hay tormenta. No veíamos nada. ¡Mairos aún sigue vigilando! Pensé que yo sería más útil aquí, señor. ¿Quieres ayudarme? ¿Harás todo lo que haga falta? Sí. ¿Listo para asumir la responsabilidad de llevar este uniforme? Sí, señor. Haz lo que yo te diga sin preguntar. Entendido. El enemigo está aquí. Están jugando con nosotros porque quieren acabar con todos uno a uno. El teniente ha muerto. Y no confío en los otros. Quedamos tú y yo. Y vamos a combatir hasta la muerte. ¿Cuál es la situación? ¿Quién sabe? Puede que hayan soltado gases. Gases alucinógenos. Si no, no tiene sentido. Es muy posible. ¿Y los otros? Los disparos pararon enseguida. A lo mejor se han rendido. Entonces puede que los americanos estén detrás de esa puerta. O quizá vengan directamente por los Tudeles. Un momento. Pon más madera y sacos encima. ¿Y qué nos pasará cuando explote? Tranquilo. Ya no estaremos aquí. Tenemos otras cosas de las que ocuparnos. Vuelven otra vez. ¿Ya habéis oído? Sí. ¡Mierda! Son los yanquis que nos intentan asustar. ¿Y ahora qué hacemos? No. 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 Tendremos que volar la puerta. Si están ahí, lucharemos para salir. ¡Vamos a conseguir! ¿Qué quieres esperar aquí hasta que te maten? ¡Vamos! ¡Ya! Es una bomba trampa. Han entrado por los extremos. ¿Preparado? Ya está. Si se mueven, dispara. ¡Mierda! Deben haberla atrancado. Joder. Plan alternativo. ¿Cuál es? Buscar la otra entrada. ¡Venga! ¡Va de ahí! Dos. Ahora. ¡Va de ahí! ¡Va de ahí! Y yo no veo nada. Se acabó. No tenemos nada que hacer. ¡Cállate! Cuento hasta dos. Tenemos armas. Y luego disparamos. Frank, espera. ¡Ya basta! ¡Nos rendimos! ¡No disparéis! ¿Nos oís? ¡Nos oídos! ¡Nos oídos! ¡Nos oídos! Gracias a Dios. ¿Has encontrado la salida? De aquí no sale nadie. Ni nosotros, ni ellos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Krupp ha muerto. Y Everi Kroisman también. Y a falta de un reemplazo más adecuado, yo asumo el mando. ¿Qué ha pasado? Que no habéis sacudido a la cita. Eso ha pasado. Un momento, Schenke. Nunca estás donde deberías. Pero será la última vez. ¿Lo ves, chico? Esta es la razón por la que perdemos la guerra. Por el amor de Dios, está Neymi. La razón por la que llevamos seis meses retirándonos. Cobardes que no quieren luchar. No tenemos nada con qué luchar. Llévanos a la salida. No te preocupes por los americanos. Ya me he ocupado de eso. Pero lo primero es lo primero. Acabemos con los traidores. No le escuches. No sabe lo que dice. Demuestra lo que vales. Ellos no merecen llevar ese uniforme. Demuestra que tú sí. ¿Tengo que repetírtelo? ¿Shenke, no? No le escuches. Son traidores y comardes. ¡Dispárales! ¡No puedo matarles! Así es como se hace. Ahora tú, chico. Vamos. Vamos, vamos, chico. ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Por aquí! ¡Os encontraré y os mataré! ¡A prisa! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Esto no lo detendrá! ¡Salgamos por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Un momento! ¡Vamos! 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 Diga el lado, cheque ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tu primero! ¡Venga! ¡Venga! ¿Lo? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vamos! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!